Les comento que nuestro país continúa cosechando éxitos y en esta ocasión el tricampeón ecuatoriano de baristas viajará a Holanda para participar en una competencia mundial. Tenemos todos los detalles en un minuto. ProEcuador y la Asociación de Cafés Especiales del Ecuador llevaron a cabo el Campeonato Nacional de Baristas, iniciativa que reunió a los 12 mejores baristas del país. El encuentro se desarrolló en el marco de la Cumbre Mundial del Banano. El quiteño Diego Mejía fue el ganador y representará a nuestro país por tercera ocasión en la competencia que se desarrollará el próximo año en Amsterdam, Holanda. Es siempre un privilegio, tanto como una responsabilidad llevar el nombre del país. Ha sido un trabajo súper duro, hemos invertido nuestro tiempo en investigar, en experimentar, apuntando a siempre desarrollar un café de mayor calidad. Este tipo de vitrinas ayudan a que uno pueda expresar todo lo que, todo el trabajo que simboliza llevar una taza de café a un cliente. Espreso, una bebida con leche y otra de creación propia fueron las tres preparaciones que realizaron los participantes en un tiempo de 15 minutos. Jueces certificados nacionales e internacionales evaluaron el sabor, la limpieza, la creatividad y la habilidad técnica de los baristas.